Este señor tomaría venganza de lo que unos ingleses destruyeron, un hermoso proyecto italiano que dejaron en ruinas. Pero él no es cualquier persona, es probablemente la persona más importante en la historia de la industria automotriz moderna, pero hoy no hablaremos de este señor, el protagonista de esta historia es el instrumento de su venganza y me refiero a este campeón que tenemos aquí. El primer auto en cruzar la barrera de los 400 km por hora como velocidad máxima y la loca historia detrás de poder hacer realidad un auto de estas capacidades en donde verás como Peugeot, McLaren y hasta Dominic Torero están involucrados en este vehículo. Sí cabezones, hoy tendré el privilegio de contarles una gran turbo historia que se titula Bugatti Veyron. Pero como les decía, esta historia comienza con este señor de nombre Ferdinand Piech, que sus papás le pusieron ese nombre en honor al famoso Ferdinand Porsche, que como seguro lo está sospechando, sí, él fue el creador de Porsche. Pero la relación entre Ferdinand Piech y Ferdinand Porsche es mucho más cercana que solamente sean tocayos. Ferdinand Porsche es el abuelo de Ferdinand Piech. Y su nieto sería el heredero de este gran imperio automotriz que él se encargaría de multiplicarlo y volverlo una de las corporaciones más grandes del mundo. Pero bueno, esa historia ya te la contaré después. Lo que tienes que saber es que este señor durante su crecimiento profesional tomó muchos roles dentro de diferentes marcas, pero principalmente en su juventud se hizo cargo de la división de carreras de Porsche y después sería la cabeza en crear el monstruo que hoy es Audi. En 1971 bajo su gestión en la división de carreras de Porsche se creó una leyenda de nombre 917 que no solo ganaría las 24 horas de Le Mans teniendo al volante a este popular viejito de la Fórmula 1, también obtendría el récord del auto más rápido en la historia de Le Mans superando en recta los 360 kilómetros por hora. El joven Ferdinand se sentía muy orgulloso por ese récord y cuando dejó las carreras para construir el imperio que le dejó su abuelo a finales de los 80, escuchó por ahí que unos locos en Peugeot habían batido su récord en Le Mans superando los 400 kilómetros por hora en recta. Al día de hoy ese récord sigue vigente. Desde 1988 los 405 kilómetros por hora que alcanzó el Peugeot P88 en 1988 sigue siendo el récord. Para que se den una idea, hoy en día los Hypercars que es la categoría más rápida de Le Mans alcanza unos 320, 340 kilómetros por hora así que se ve difícil que rompan ese récord pronto. A Ferdinand Peugeot le dolió perder el récord pero sobre todo se lo quedó muy grabado esa cifra, 400 kilómetros por hora. Pero pues los años pasaron y 10 años después ese mismo número volvería a tomar relevancia. Un millonario italiano había decidido revivir una marca icónica de la historia automotriz, Bugatti. Y con una fábrica en Italia construiría el auto más rápido del mundo, una increíble máquina de 12 cilindros y 4 turbos que posicionaría no solo a Bugatti en lo más alto de la industria, sería el nuevo rey con el auto más rápido del mundo. Sin embargo el sueño de Bugatti duraría poco, todo se vería aplastado por un pequeño grupo de ingleses encargados de un equipo de Fórmula 1 que decidieron hacer un auto de calle y sin querer acabarían haciendo una obra maestra que aplastaría al EB110 de Bugatti y los mandaría a la quiebra. Ese auto fue ni más ni menos que el McLaren F1. En el video del McLaren F1 les puse que ese era el mejor auto de todos los tiempos y muchos de ustedes no estuvieron de acuerdo. Pero creo que con este tipo de historias como la del Bugatti Vero que les estoy contando ahorita se darán cuenta como este auto tuvo muchísimo peso en toda la industria y fue el catalizador para que se hicieran muchos autos como este. A Ferdinand le pareció increíble que un grupo tan chiquito de ingenieros habría logrado aplastar el sueño de revivir Bugatti. Y es que el McLaren F1 se convertiría en el auto más rápido del mundo con un récord de 386 kilómetros por hora como velocidad máxima aunque más adelante se harían otras puerbas con menor viento y se decía que ahí logró tocar hasta los 391 kilómetros por hora. Se quedó muy cerca pero no logró llegar al número mágico, 400 kilómetros por hora. Pero bueno, regresando con Ferdinand, lejos de sentir lástima por la quiebra de Bugatti, vio una oportunidad. Vio la posibilidad de que ahora nuevamente la marca estaba en ruinas y él con un imperio automotriz expandiéndose podría adquirir la marca y darle un nuevo rumbo, sin embargo tendría que tener un objetivo puntual. Y ese objetivo sería un número que le daría la venganza que buscaba. Primero quería cobrarse esos 400 kilómetros por hora que le habían quitado el récord en Le Mans si al mismo tiempo llegara a esos 400 kilómetros por hora le daría el número que el McLaren F1 no pudo lograr que justo era el auto que había aniquilado a Bugatti unos años antes. Y todo esto sería realizado por un auto que no sería de carrera sino un auto para las calles que fuera igual de cómodo y fácil de manejar que cualquiera de los autos de Audi. Por lo que al comprar Bugatti y formar el equipo de ingenieros que fabricarían este primer auto lo primero que les dijo a todos es que el requisito indispensable para este vehículo sería superar los 400 kilómetros por hora. Con esto los ingenieros se sintieron super felices y motivados de sentirse libres de hacer un auto con esas capacidades cuando en realidad estaban por comenzar lo que sería su peor pesadilla. Y eso comenzó cuando revisaron que el tema de manejarse como Audi era de verdad e en serio. El auto no sería un super auto repleto en fibra de carbono, sin aire acondicionado y demás cosas para ahorrar peso. Al contrario, tendría que tener todos los detalles en piel y aluminio, cámara de reversa, bolsas de aire, todo debería de ser eléctrico dentro del vehículo, espacio para cajuela, estéreo, bocinas y con eso ganaría un montón de kilos. Los ingenieros pensaron que compensarían todos esos kilos extras con un motor bestial y montaron un impresionante W16 de 4 turbos de mil caballos de fuerza que era una locura en potencia pero al mismo tiempo era un inmenso motor ya que con transmisión puesta pesaba casi 650 kilos y la cosa se pondría mucho peor. Los ingenieros, por supuesto, fabricarían un chasis que era de fibra de carbono con aluminio para compensar todos los lujos y el peso que habían agregado en el auto y este chasis sería de cierta forma ligero y así no agregarían más kilos. Sin embargo, se les olvidó escuchar el consejo de Dominic Torreto. Y sé que esto suena a broma, pero no lo es. Dominic Torreto les daría una pista que sería fundamental para poder haber evitado un grave error en ese primer chasis. Recordarás que en la primer película de Rápido y Furioso, durante el emotiva plática entre Torreto y Brian, mientras él le muestra el Dodge Chayer de su papá, Torreto le cuenta a Brian como cuando su papá corrió con este auto, el motor tenía tanto torque que deformó el chasis en la salida de los arrancones. Pues lo que pasó fue que los ingenieros de Bugatti supieron todo el peso que tendrían que agregar por los lujos que tendría el auto y su solución fue compensarlo, como les dije, con el motor bestial. Con mucha potencia ha agarrado un chasis ligero de aluminio y fibra de carbono capaz de cargar con todo ese peso. Eso sí lo calcularon bien. Lo que no pusieron a prueba fue cuál sería el efecto del torque del W16 de 4 turbos sobre ese chasis. Así que cuando pusieron a prueba por primera vez el auto, todo ese torque deformó todo el chasis. La solución estaba fácil, tendrían que reforzar el chasis nada más, pero eso significa más material y por supuesto más peso. Y cada kilo adicional pondría un paso más lejos a los ingenieros de lograr el objetivo principal del auto que era los 400 kilómetros por hora como velocidad máxima. Pero si crees que la cosa a partir de aquí se puso fácil, no fue así. Una vez que vieron que el nuevo chasis reforzado podía aguantar los mil caballos de fuerza, se pusieron todos felices hasta que apareció un nuevo problema. El inmenso motor de 16 pistones y 4 turbos era un problema que no se calentara, lo cual se solucionó agregando cada hueco del auto. Cada hueco que ves en el auto tiene un radiador. El Veyron tiene en total 10 radiadores y eso por supuesto era todavía más peso en el auto. Y cuando por fin lograron mantener el motor en una temperatura ideal, nuevamente salió otro problema. Y es que ahora estaba notando que después de usarlo un buen rato el auto, nuevamente el chasis comenzaba a deformarse, pero esta vez no tenía nada que ver con el torque del motor. Ahora lo que sucedía era que el calor de los 4 turbos del motor era tanto que comenzaba a fundir el aluminio del chasis y lo deformaba, por lo que ya que los ingenieros desesperados tuvieron que agregar un subchasis de acero que pudiera aguantar el calor de los turbos y soportar el peso y el torque de este inmenso motor. Todos estos problemas se los cuento de rápido, pero en realidad todo esto sucedió durante 5 años del proceso de fabricación del auto y de todos estos estudios. Y de acuerdo con Jason Camisa, del grupo de ingenieros que inició trabajando en este auto para cuando terminaron la mitad ya habían renunciado en este proceso. Pero bueno, eventualmente lo consiguieron. Y el Veyron era funcional, muy cómodo, lujoso, fácil de manejar, aguantaba toda la potencia de ese monstruoso motor, lograba mantenerlo a temperaturas óptimas y el chasis no se derretía a pesar de tenerlo por horas funcionando, pero pesaba casi 2 toneladas, es decir, pesaba casi el doble de lo que pesaba un McLaren F1, o lo que pesa más o menos una SUV normal y con lo anterior tendrían que lograr alcanzar con todo ese peso cruzar la barrera de los 400 kilómetros por hora. Nuevamente tenían otro problema y es que no existían llantas de calle que fueran capaces, uno, de soportar un auto de 2 toneladas más todo el peso adicional generado por el Danforth y fueran capaces de andar a 400 kilómetros por hora o hasta más. Michelin desarrolló unas llantas especiales para poder soportar este pesado auto yendo a 400 kilómetros por hora, pero tenían una limitante importante y era que las llantas solo podían aguantar arriba de 400 kilómetros por hora por 15 minutos, más allá de ese tiempo podrían reventar. Y no me quiero ni imaginar lo que sucedería si revientas una llanta a 400 kilómetros por hora, sin embargo, lejos de que Bugatti le pusiera una limitante al auto, ellos tenían una limitante, digamos, natural en el vehículo y era que el auto con el tanque lleno de gasolina, intentando llegar a los 400 kilómetros por hora con pedal a fondo, el W16 se acababa el tanque de gasolina en solo 12 minutos, los consumos eran inmensos, así que no había necesidad de tener una limitante porque antes de llegar a ese límite de reventar las llantas, el auto se quedaría sin gasolina. En un magnífico episodio de Top Gear de Inglaterra, James Mayn, mejor conocido como Captain Slow, explicó cómo el Veyron, para que llegue a 250 kilómetros por hora, solo ocupaba 270 caballos de fuerza, lo que te habla del increíble trabajo aerodinámico del auto. Pero una vez con pedal a fondo y usando los mil caballos de fuerza, el Bugatti Veyron, con sus casi dos toneladas de pesos y cabezones, lo logró, marcó una cifra de 407 kilómetros por hora en Top Gear y poco después su piloto de pruebas lo pudo llevar hasta los 409 kilómetros por hora. El señor Ferdinand lo consiguió, hizo historia. El Bugatti Veyron se convirtió en el auto más rápido del mundo, es una obra maestra de la ingeniería y una vez terminado y logrado el reto, se dieron cuenta de una cosa, y es que esta obra maestra podría mejorarse bastante. Fue entonces que un par de años después veríamos lo mejor del Veyron, que fue su segunda generación, un auto que físicamente parece igual a la primera generación, pero en realidad por dentro era un auto completamente distinto. Pero esa historia ya será para otro video, porque este ya se terminó. Dime en la cajita de ahí abajo si te gustaría ver una turbistoria del segundo Veyron o la historia de Ferdinand Piejo, los dos los hacemos. Por lo pronto dale amor a este video que ya se acabó, son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.